Butaca de patio Y es que bueno, recordemos que la primera entrega ni siquiera llegó a estrenarse en cines Pero eso no impidió que rápidamente se hiciera un éxito increíble Que nos conduce directamente hasta la actualidad Con cada nueva entrega la saga alcanzaba una cota mayor de acción y espectacularidad Parejo todo ello también al éxito de cada una de ellas Y con esta cuarta película se consigue lo que parecía casi imposible ya en el género Superar la anterior cinta que ya resultaba espectacular En esta nueva entrega se continúa explorando el universo Que poco a poco, y creo que de forma casi inesperada Se ha ido presentando en cada libreto No llegando nunca a conocer hasta dónde llegan en realidad los tentáculos De esa especie de organización mundial criminal Y todo su complejo y entramado sistema Lo hace repitiendo el esquema de la tercera película Que también funcionó Pero en esta ocasión lo exagera aún más Y alcanzas, llegas a alcanzar más de dos horas de acción ininterrumpida En todo el rato están pasando cosas Y a cada cual más loca que la anterior Y es imposible aburrirse Sin entrar a destacar interpretación alguna Pues no es lo que prima en este tipo de filme Todos los actores están a la altura De los auténticos protagonistas y artífices del éxito de esta saga Que son los stuntman, los especialistas de cine Que con sus trabajadas coreografías Y sus excelentes secuencias de batalla Sin cámara, en movimiento Y con constantes guiños y alusiones A sagas típicas de la acción del cine Como James Bond, o a clásicos inolvidables Como las cintas de Bruce Lee Consiguen mostrar en pantalla Un auténtico espectáculo visual Exagerado Y de verdad Pero con cierto toque realista Y un poco fantástico Esto que es ya algo muy difícil de conseguir Y es que hacía mucho tiempo Que al menos yo personalmente No sentía una sensación así En una sala de cine Tanto tiempo hace Que habría que, fíjense Remontarse a los años 90 Ya lo digo a los 80 Porque por aquel entonces yo era un crío todavía Pero sí cuando he tenido la ocasión De ver en pantalla grande Algún clásico de esa década Pues tendría que viajar hasta allí Para sentir esa sensación Que me produjo El disfrutar de John Wick En la gran pantalla Esta cinta es un claro ejemplo Que es posible hacer películas de acción Sin complicaciones Sin muchísimos recursos Sin necesidad de efectos especiales costosos Y con solamente la inteligencia Y la creatividad Y el talento De gente que sabe Y es que todo el metraje está llevado a cabo Por especialistas Así como la dirección Y esto no es una tontería La trama es muy simple Es muy sencilla No tiene ninguna pretensión No hay nada sorpresivo Que no hayamos visto ya Y sencillamente se limita a continuar la historia Donde acabó la tercera parte Con algún regreso sorpresa Y desarrollando un argumento Y una acción Que va de menos a más Pero presentada Con una impresionante secuencia de acción Para dar el pistoletazo de salida A un sinfín de secuencias frenéticas Que han ingeniado los guionistas Shea Hayten y Michael Finch Finch Finch, no Finch Finch En definitiva A los más puretillas Como yo Cinematográficamente hablando Este tipo de películas Nos hacen viajar A una época en la que el cine Era eso Puro entretenimiento La era de los duros De la acción Donde cualquier cosa Era posible Sin necesidad de tener Superpoderes Capa O trajes de superhéroes Y encontrar eso En una sala de cine En la actualidad Es tremendamente complicado Sin contar Que en esta película Ni agenda Ni pollas Por fin Un poco de libertad De esta matraca constante De la inclusión forzada La agenda El feminismo Etcétera 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 Que descanso Poder disfrutar De una película Sin tener Que comerte A calzador Las mierdas De este nuevo orden mundial Que lenta Pero inexorablemente Va haciéndose Con el dominio Total y absoluto Ante la pasividad De la gente Que como Ganado bovino Pues balamos Sin rechistar En definitiva Una película impresionante La mejor Seguramente De toda la saga Una cinta Para disfrutar Sin más Para entrar En la sala Y alucinar Con un balagar De secuencias De acción Sin fin Que concluyen Eso sí Con un glimax Que tal vez Sea lo único Que no me acabo De convencer Quizás el clímax final Que no por ello gustar Cuidado Digo convencer Que no por ello No me haya gustado Sino que no me acabo De convencer Pero ahí nos metemos En gustos personales Y es que a los que me conocéis Un poquitín Ya sabéis que yo soy Más de otro tipo De finales Como sea Esta película Es un sobresaliente Y le otorgo Un 9,5 Sobre 10 John Wick